Música Apas Córdoba presenta el siguiente segmento Música Arrancamos nuevo blog y va subiendo la temperatura a 22 grados a esta hora de la mañana y ya vamos pensando en las flexibilizaciones, en las fiestas, en las vacaciones de hecho hay programas que tienen que ver con eso uno de esos es el previaje y la organización familiar en torno a esos días que se vienen con flexibilizaciones en algunos ámbitos por ejemplo, leíamos recién en Cava la no obligatoriedad del barbijo en los espacios públicos por ejemplo, ha cambiado el sistema de flexibilizaciones y las disposiciones en Cava no así en Córdoba especialistas dicen que todavía Córdoba no está preparada para el relajamiento y sobre todo con el uso del barbijo por más que se esté llevando adelante un gran plan de vacunación como todo a nivel nacional el plan de vacunación está siendo efectivo pero se vienen estas flexibilizaciones y frente a eso, cómo cuidarse cómo manejarse en esta nueva normalidad dentro de todo parece que va mejorando es una meseta baja pero mientras tanto vamos viendo que en Europa se vuelven a disparar los casos, los contagios si bien el nivel de internación es bajo porque la mayoría de la población está vacunada con dos dosis el 80% por ejemplo en Gran Bretaña lo mencionábamos bueno, ¿qué pasa en la Argentina? ¿qué va a pasar en Córdoba? ¿qué va a pasar en todo el territorio nacional? en donde paulatinamente están volviendo los vuelos se están volviendo a implementar los protocolos sin dejar de lado los cuidados permanentes, individuales y como comunidad que debemos mantener para seguir con la meseta baja de contagios de coronavirus el doctor Pablo Elmacian es médico infectólogo y es un especialista de la fundación del Centro de Estudios Infectológicos estamos hablando de FUNSEI es especialista en medicina del viajero coordinador científico del grupo de trabajo sobre medicina del viajero de FUNSEI y además es director médico de FIDEK Armenia que es una organización sin fines de lucro que lucha contra las enfermedades infecciosas en países emergentes a él, a raíz de una campaña que está haciendo con una marca de lavandinas le vamos a preguntar cómo prepararnos en esta nueva normalidad y frente a estas vacaciones que estuvimos midiendo en temperatura estos fines de semana largo que tuvimos hace unos días nada más doctor Paula lo saluda, ¿cómo le va? buen día muy buenos días Paula, muchas gracias por la invitación bueno, un gusto escucharlo y frente a esta presentación bueno, ¿cómo arrancar? ¿qué tiene para decirnos y frente a esta campaña que hace FUNSEI con la marca de lavandina? bueno, siguiendo un poquito la introducción que habías comentado es importante tener presente que estas medidas que se van adaptando a una baja bastante sostenida en el tiempo de casos hay que tenerla en cuenta que son dinámicas entonces en este momento podemos tomar ciertas situaciones como por ejemplo esto que propone Cava en ámbitos de espacio público sin aglomeraciones, dejar de utilizar el barbijo pero teniendo en cuenta que hay que vigilar cómo sigue la situación epidemiológica y si llega a haber un repunte de casos que es una posibilidad que puede llegar a ocurrir bueno, algunas de estas medidas pueden llegar a tomarse y para tratar de mantener y sostener este gran logro que se ha alcanzado en cuanto al amesetamiento de casos es importante la conducta individual y social también para que esto se mantenga en el tiempo y ahí intervienen los factores individuales la responsabilidad individual sobre la que siempre tratamos de hablar no pensar que la pandemia se terminó si bien los casos son pocos, siguen estando tenemos circulación de variante delta que tal vez en algún momento empiece a consolidarse como una variante predominante y que tenga una circulación más activa y a nivel comunitario todavía no está ocurriendo favorablemente pero sabemos que es muy contagiosa y eso puede ya no ocurrir entonces en los lugares que son cerrados el barbijo debemos seguir utilizándolo debemos seguir manteniendo todas las medidas relacionadas con la ventilación adecuada sobre todo en ambientes cerrados y también recordar la importancia de la higiene de manos que es una... las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas y cuando las llevamos a nuestra cara puede ser una fuente de transmisión de este virus y de otro hay medidas que la pandemia ha instalado y que también tenemos que pensar en mantenerla más allá de esta pandemia hablando del lavado de manos una medida tan sencilla desde antes de esta situación a nivel profesional, médico como equipo de salud siempre tratamos de recomendar e insistir en que se cumpla porque está demostrado que reduce significativamente la transmisión de muchas infecciones hay virus respiratorios virus que transmiten gastroenterocolitis hepatitis que con la medida con un simple lavado de manos se puede reducir y de esta forma contribuir a disminuir la mortalidad infantil por diarrea sobre todo en población vulnerable la morbid mortalidad el número de casos por neumonías o infecciones respiratorias agudas así que hay cosas que la pandemia más allá de la situación negativa que trajo nos tiene que incentivar para sostenerlas en el tiempo yo creo que hay cosas bueno siempre decimos que llegaron para quedarse incluso a uno le da un poco de impresión volver a conductas anteriores a la pandemia y una de las cosas la mencionaba usted recién doctor y están dentro de esta puntualización que ya vamos a leer de estas recomendaciones que parecen obvias que parecen aprendidas pero por ahí está bueno hacerlas conscientes de nuevo ahora que se vienen las vacaciones y hay mucha rotación de gente por ejemplo en bares en comedores esto tan simple como dejar la cartera en la mesa o dejar el bolso la billetera apoyar las cosas en una superficie que ha sido inmediatamente utilizada por otras personas y a lo mejor no es infectada al 100% bueno tienen que dejar de existir estas costumbres que otrora hacíamos automáticamente ahora como cambian y ahora que vienen las vacaciones fundamentalmente exacto son hábitos buenos para incorporar esto de prestarle atención a los cuidados en relación a la higiene a la desinfección de los ambientes de las superficies el tema del lavado de manos como mencionábamos antes es importante incorporarlo y tenerlo como un hábito en la vida diaria porque nuevamente como mencionaba recién son situaciones muy simples de hacer muy sencillas tener estos objetos de higiene personal los podemos colocar como decías en la cartera o en el bolso tenerlos con nosotros y acostumbrarnos a hacer estas medidas de higiene de limpieza de manera rutinaria no en un nivel obsesivo o para exagerar pero si de manera correcta siempre antes de sobre todo llevarnos la mano a la cara y frente a acciones conocidas como antes de comer o después de ir al baño de tocar superficies de alto contacto donde muchas personas pueden estar apoyando objetos o con su mano puedan haber tocado algo y de esa forma bueno generar una fuente de transmisión de alguna infección otro de los puntos interesantes a tener en cuenta es cómo relacionarlos con los adultos mayores o la población de riesgo también no seguir cuidándonos porque también hay un relajamiento y esto de que bueno total estamos vacunados en donde tenemos que tener ojo con estas cuestiones usar el barbijo en todo momento evitar los besos y abrazos mantener la distancia al menos dos metros lavarse las manos de nuevo realizar el encuentro en un lugar al aire libre con ventilación cruzada por ejemplo y ahí quiero preguntarle algo doctor qué opina al respecto de esto que se suscitó en las últimas horas y qué tiene que ver un poco con esto que estamos tratando la polémica por la vacunación la decisión política de vacunar a población infantil de 3 a 11 años en vez de utilizar esas dosis para reforzar por ejemplo a población que ya está empezando a perder inmunidad por más que bueno hay otro tipo de inmunidad que tiene que ver con los lifoncitos T y demás pero qué opina al respecto bueno son decisiones políticas que se toman también junto con los asesores en salud el gobierno tiene en este sentido un grupo de una comisión nacional de inmunizaciones que bueno evalúan las medidas a tomar y claro que cada país tiene que adaptar las recomendaciones de vacunación de acuerdo a sus posibilidades no es lo mismo tal vez pensar en países centrales con un amplio stock de vacunas donde pueden ellos bueno ofrecer las vacunas en todos los grupos poblacionales sin restricciones y en otros países como el nuestro tal vez a pesar del avance que ha habido en el último tiempo en el aumento del número de dosis bueno hay que racionalizar la utilización del recurso que a veces no sobra demasiado en cuanto a los niños obviamente que el fundamento por el cual se apunta esta medida es incluirlos dentro de aquellas personas de la comunidad que también pueden estar protegidos como para disminuir la posibilidad de susceptibles pensando en tratar de controlar o hacerle más difícil al virus la chance de ingresar a una persona y generar una cadena de transmisión ese por ahí es el fundamento no porque los niños sean la población que tenga más riesgo de enfermarse con cuadros graves eso está demostrado que no ocurre pero si pueden actuar como transmisores y bueno también ellos si no están vacunados y aquí la infección pueden ser una fuente de contagio estos mayores que mencionaba recién que también pueden infectarse por lo tanto no son la población más vulnerable pero pueden reducir la cadena de transmisión para no contagiar aquellos que son más vulnerables y obviamente que en aquellos mayores de 65 años de edad con condiciones de monosupresión cuanto antes pudiera hacerse la revacunación con una tercera dosis a partir de los 6 a 8 meses de la segunda aplicación sería lo ideal Pablo estamos mirando hacia el otro lado del océano con preocupación decíamos por el alto índice de contagios que está habiendo por ejemplo en Gran Bretaña en donde el 80% de la población ya está vacunada con dos dosis ha bajado el índice de gravedad en internaciones pero no deja de haber contagios en donde la mayor circulación es delta no pasa en Argentina en Argentina sigue siendo Manaos la cepa más preocupante pero digo vamos rumbo a un incremento en nuestra meseta que por ahora está baja en esta incidencia de contagios tiene que ver con lo climatológico tenemos que prepararnos sí o sí para un incremento a futuro y por eso tenemos que mantener estas medidas si vemos la experiencia de otras regiones uno esperaría que en algún momento esta situación pueda llegar a ocurrir pero también hay factores que tal vez no están de todo claros que pueden hacer más dificultoso la transmisibilidad en determinada región estamos aprendiendo muchas cosas con esta pandemia la dinámica de transmisión del virus hay diferentes factores o hipótesis que se plantean por lo cual aquí se puedan haber retrasado los casos no sabemos si vamos a tener la misma experiencia que han atravesado los otros países pero pensando y viendo el modelo de transmisión cómo se comporta delta que cuando ingresa en determinada región luego de determinadas semanas pasa a ser la variante predominante y empieza a circular tal vez acá tengamos un retraso y esto se manifieste un poco más tardíamente ojalá que sea con una intensidad menor y no tan fuerte como hemos tenido en los meses de marzo de abril o de mayo con esa segunda ola y bueno si tenemos a la mayor cantidad de población vacunada lo que probablemente nos encontremos es con un repunte de casos pero no con una ocupación o una saturación de las camas de terapia intensiva como ocurrió en la segunda ola y con una mortalidad menor así que eso es tal vez el escenario que pueda llegar a ocurrir si delta se transforma en una variante predominante y empieza a haber mayor circulación de casos finalmente doctor ¿cuál es la actividad predominante de la fundación de estudios epidemiológicos infectológicos seguramente la de COVID pero que otros estudios que otro vanico están manejando en investigaciones? Bueno la fundación siempre fue concebida digamos desde su inicio a través de el doctor Daniel Estambulian que es su presidente y su fundador en tratar de realizar actividades preventivas para cuidar la salud con foco en las enfermedades infecciosas tanto en la comunidad como en los profesionales de la salud y desde el punto de vista de investigación bueno nuestra institución participa también dentro de lo que es COVID en programas de desarrollo de vacunas en investigación no solamente con esta de COVID o algunas de estas de COVID sino también con otras entonces un poquito estas son las actividades de promoción de los cuidados de salud y también tareas de investigación en lo que son productos como las vacunas tratando de aumentar las coberturas de vacunación porque uno de los efectos de la pandemia ha sido debido al retraso de los programas nacionales de vacunación se ha visto un descenso de las coberturas de los programas de vacunas sobre todo en los niños y adultos y es importante retomar la vacunación que ha sido retrasada o ha sido aplazada tengamos presente que ahora con el verano se pueden generar mayor movimiento de personas y no sé si recuerdan que antes de la pandemia nosotros tuvimos un brote de sarampión y las coberturas han bajado de sarampión con vacuna triple viral y estamos en un umbral donde si llegan viajeros con este virus a nuestro país podemos tener nuevamente un brote de esta enfermedad que es mucho más contagiosa por vía respiratoria que el COVID-19 entonces es un mensaje final actualizar las vacunas de calendario habitual se pide ahora en la frontera bueno ayer hubo declaraciones de la directora de migraciones Florencia Cariñano al respecto de esta flexibilización y la vuelta de los vuelos y el turismo extranjero se pide la cartilla de vacunación para ingresar al país por ejemplo de sarampión que es una amenaza a la cual usted hace referencia no 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 es una vacuna que está incluida en el reglamento sanitario internacional como que pueda ser controlada de manera obligatoria al cruzar fronteras la única vacuna que está incluida como que pueda ser controlada es la de fiebre amarilla y ahora bueno los países están incluyendo lo de COVID-19 en el contexto de pandemia preocupante entonces nos quedamos con eso muchas gracias doctor por la nota con puntal AM como siempre a disposición gracias muchas gracias a ustedes gracias hasta luego para difundir bueno justamente las recomendaciones que hace la FUNSE y la Fundación de Estudios Infectológicos al respecto de esta nueva normalidad de la posibilidad de vacaciones de la rotación de gente y esto de no dejar de lado las medidas incorporadas para mantener la meseta baja la curva baja de contagios y no llegar a tener lo que ocurre por ejemplo en Europa en algunos lugares de Europa a mantener los cuidados y a no dejar de lado otro tipo de infecciones como por ejemplo lo de sarampión un dato muy importante el que acaba de dar el doctor con el que hablábamos recién de la Fundación FUNSEI de la FUNSEI de la FUNSEI de la FUNSEI